de ese aniversario 15 de la desaparición física del comandante Juan Almeida Bosques que no solamente recordamos por su impronta en nuestra historia patria sino también por ese legado musical que nos dejara y aprovechamos esta emisión porque mañana miércoles, frecuencia 12, nos sale el aire y queremos rendir homenaje a ese comandante que nos dejara esa frase aquí no se rinde nadie, claro que sí Así te recordamos comandante, nosotros vamos a seguir en esta emisión y aprovechamos, ya les adelantaba, para conversar acerca de esa octava edición de la conferencia de Museología y Sociedad y qué suerte recibir entonces a Adriennis Álvarez Mojena directora del Museo Municipal de Huellarriba a quien tengo en esta emisión, buenas tardes Buenas tardes, agradecida como siempre de la invitación a este importante programa de la familia Granmenza ¿Cuándo será esta conferencia Adriennis? ¿Qué objetivos persigue? Sí, bueno, la conferencia se estará desarrollando del 23 al 26 de septiembre en la ciudad de Matanza una conferencia donde se dará cita en grandes personalidades de nuestro territorio amantes y apasionados por la museología, la investigación además de estudiosos de la historia y del patrimonio de nuestra nación Qué bien, entonces me decías, vamos a repetir, fecha y lugar, ¿dónde será esta conferencia? Del 23 al 26 de septiembre en la ciudad de Matanzas ¿Y quiénes participarán? ¿Quiénes asisten a esta conferencia? Bueno, está como invitado en esta octava edición, como invitado extranjero el arquitecto Vicente Alejandro Ortega Zedilla profesor de la Universidad Autónoma de México que tiene convenio de colaboración con la provincia de Matanza, La Habana y con nuestra provincia Granma, que hemos tenido el privilegio de disfrutar de los cursos que he impartido aquí, cursos, conferencias, talleres principalmente en la concluida recientemente Conferencia Internacional de los Pueblos y Sus Culturas ¿Nuestra provincia estará representada entonces por quiénes? Bueno, nuestra provincia estará representada por la personita esta aquí que les habla que tengo el privilegio de representar al patrimonio granmense a la Unión de Historiadores y también al montañoso municipio de Guayarriba Estaré presentando la investigación, labor educativa del CHE en la comandancia Pata de la Mesa por la importancia que tiene el rescate de nuestra historia además de dar a conocer esa importante y rica historia que tiene el montañoso municipio de Guayarriba que en ocasiones poco se conoce entonces pues yo tendré ese honor y ese privilegio de compartir con estas grandes personalidades que estarán presentes en este importante evento además es la primera vez que voy a tener esta oportunidad pero ya se creó un grupo de WhatsApp hace unos meses anteriores y hemos estado intercambiando con los demás participantes que ya está confirmado la participación de participantes de todas las provincias de nuestro país excepto de la provincia de Guantánamo un evento que no solamente se tratarán temas de museo sino también estará presente en instituciones como el SIDMA la Unión de Historiadores, la Oficina del Conservador de La Habana la Biblioteca de Holguín además estarán representadas todas o la mayor parte de las universidades de nuestro país Bueno, esperamos entonces nutrirse de esa sabia de esas personas que se darán cita en Matanzas para compartir en esta octava conferencia de Museología y Sociedad Muchísimas gracias Adrienne por tu presencia en nuestro programa ahora vamos a hacer una pausa y seguimos Gracias por ver el video